Muchísimas gracias Osvaldo, un placer y muy interesantes los datos que acabamos de compartir. Hay mucha gente parada allá atrás, no me hagan irlos a buscar, vengan, háganse amigos, hay lugares disponibles acá adelante, así están todos cómodos. Bueno, seguimos con este ciclo de charlas, recordamos, estamos en el marco del Leitmotiv Retail con Propósito, que es el lema que pusimos para las charlas de este año, y vamos a darle ahora la bienvenida a Sergio Molino Segura, presidente de supermercados Comodín, que nos va a hablar sobre cómo se expanden horizontes este supermercado en el retail del noroeste argentino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, obviamente no esperen la fluidez que tuvieron quienes estuvieron antes que yo, ¿no? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, les voy a contar un poquito, creo que no vamos a hablar de economía, ya hablaron mucho, creo que todo lo que estamos acá sabemos que está complicada la situación. Entonces, la idea de la presentación mía es contarle un poco qué hacemos nosotros como empresa, digamos, o como retail dentro de lo que es nuestra comunidad. Bueno, nosotros trabajamos muchísimo en lo que es, digamos, la parte de responsabilidad social, tanto haciendo donaciones a organizaciones, como también tenemos convenios firmados con una asociación, en donde tenemos chicos con discapacidades, trabajando con nosotros, muchos chicos down trabajando, y así también trabajamos con los municipios, haciendo distintos tipos de obra, digamos, tanto público-privada como hacer pavimentaciones de calles y demás tipos de cosas. También somos, auspiciamos, no auspiciamos, perdón, somos padrino de un comedor, al cual abastecemos de manera diaria, realizamos donaciones a hospitales, demás cosas. Bueno, nosotros contamos actualmente con 28 sucursales, las cuales se encuentran distribuidas en Jujuy, Salta y Tucumán, bueno, 19 en la provincia de Jujuy, 4 en Salta y 5 en Tucumán. A su vez, en todas las provincias contamos con distintos formatos de venta, o sea, tanto minoristas como mayoristas. Tenemos locales de cercanía. Bueno, nos apoyamos muchísimo en la implementación de nuevos procesos, nuevas tecnologías. Bueno, fuimos pioneros en la implementación de SAP en lo que era retail, utilizamos lo que es la plataforma de Power BI para poder analizar los datos, y en lo que es la parte de e-commerce, utilizamos una plataforma Vitex con Janice, lo cual nos permite conocer a nuestros clientes, analizar qué es lo que consumen, hacerles las sugerencias a la hora de lo que compran, o asociarse a los productos y demás cosas. Tenemos, bueno, en lo que hace a esto e-commerce, tenemos la omnicanalidad en la atención a nuestros clientes, o sea, contamos, obviamente, el punto de venta físico, las compras online, la atención telefónica, las redes sociales, en donde actualmente, bueno, tenemos muchísima participación. Algo que me olvidé de agregarlo, digamos, en la omnicanalidad, también tenemos un convenio firmado con la gente de pedidos ya, la cual tenemos una gran participación de venta, algo muy llamativo, digamos, en lo que es, porque está participando aproximadamente un 6% de lo que es la facturación de las tiendas físicas. Entonces, es algo que realmente tiene una potencia y tiene un buen alcance en lo que es la región en la que nos encontramos nosotros actualmente. Donde más fuerza tiene es en la provincia de Tucumán. Bueno, somos una cadena, como les decía hace rato, bastante dinámica, digamos, o sea, atendemos todos los formatos, tenemos los formatos mayoristas, los cuales, obviamente, atienden a consumidores finales, a clientes mayoristas, tenemos los formatos de supermercado, que son bocas que tienen aproximadamente entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados, y después también tenemos los locales de cercanía, que son locales que los ubicamos en distintos barrios en forma estratégica, para poder abastecer de una manera la compra diaria, la compra rápida de los clientes dentro de los distintos barrios en los que estamos en las provincias. Bueno, digamos, en conclusión, digamos, lo que nosotros estamos viendo hoy puntualmente, o a donde nosotros estamos apuntando, es al crecimiento. Nosotros estamos haciendo remodelaciones de nuestros distintos locales, ese es un proyecto que tenemos actualmente, estamos trabajando en uno de los locales, digamos, cambiamos heladeras, yendo todo a optimizar el consumo, a bajar, a ser más eficientes en el uso de los recursos, también estamos, bueno, se cambiaron todas las iluminarias, a su vez, digamos, tenemos previstas las aperturas de distintos locales en la provincia de Tucumán para este año, es un poco, bueno, contarle a dónde apuntamos, o qué es lo que queremos. Y bueno, esto es una frase, digamos, que tenemos, que nuestra empresa familiar no solo nos esforzamos por construir un negocio exitoso en el presente, sino que también tenemos una visión a largo plazo de trascender y de dejar un legado significativo para las futuras generaciones. Nos comprometemos a crear una marca que perdure en el tiempo, no solo en sus productos y servicios, sino por los valores y los principios que representamos. Y bueno, acá está un poco lo que forma parte de nuestro grupo, digamos, o sea, son los supermercados, los mayoristas, las farmacias, que es algo que estamos integrando dentro de nuestros supermercados, como parte del negocio. Sería todo. Aplausos. 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 Gracias.